El día que yo a ti te vi, el día que te conocí, estaba yo dolido, muy triste, muy herido, me querías hechizar, no quería yo jugar, no quería yo tripear, yo quería sentimientos, quería lindos momentos, me iba a cuidar yo, sin secretos, sin secretos. Viste como un laberinto, tú tenías que ocultar, las llamas de tu que era, tú querías libertad, que tu que era illogica, que flor violóquica. El día que nací este amor, me importaba muy poco el dolor, dolor que yo iba a sentir, lavaste tus garras en mí. Este amor fue una ilusión, una ilusión. Fuiste como un laberinto, tú tenías que ocultar, las llamas de tu que era, tú querías libertad, fue tu que era illogica, fue tu que era, tú querías libertad, fue tu que era illogica, fue tu que era, tú querías libertad, Volками a tu que era, tú querían dadas en él, que y a tus 노래�as en él. Ah, yo, yeah! 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 Yo, yeah! Gracias.